Dios les bendiga a todos de manera super especial como están, bienvenidos otra vez a este canal en esta ocasión vamos a hablar acerca de si la pelota de softball ayuda o no a aumentar de millas quédate hasta el final del video para que sepas si la pelota de softball es buena para aumentar de millas pero antes de continuar te invito a que te suscribas, actives las notificaciones, le de me gusta y compartas y recuerde buscarnos en Instagram como Academia para Pitches de GDJ para brindarte entrenamientos para que puedas aumentar de millas y recuerda que el link de nuestro nuevo canal está aquí debajo de la descripción del video búscalo y suscríbete para que te mantengas activo con cada uno de nuestros contenidos y el contacto de nuestra academia está aquí, escríbenos para información y si deseas evaluarte o promocionar un video en esta plataforma iniciando con este tema, muchos prospectos, principalmente pitcher, tienen esta duda acerca de si la pelota de softball es buena para aumentar de millas otros dicen que no, que eso no sirve para nada y que lo que hace es reventar el brazo sin embargo hay un grupo que si acredita que la pelota de softball es buena para aumentar de millas en mi caso con respecto a la experiencia les puedo decir que la pelota de softball si sirve para aumentar de millas porque es una pelota más pesada que la pelota de baseball y por ende hay que hacer más fuerza, más esfuerzo con el brazo a la hora de lanzarla y ese esfuerzo provoca que usted vaya ganando fuerza porque si usted le pone peso a su cuerpo en caso de la pelota lanzando si usted le pone mayor peso obligatoriamente tiene que ganar fuerza porque está esforzando más sus músculos pero yo les recomiendo a quienes quieran practicar el lanzar con pelota de softball que se fortalezcan bien para evitar lesiones aquel que no se fortalece bien va a venir con la teoría de que el softball revienta el brazo y eso no es así porque en mi caso a los prospectos lo pongo a lanzar con softball y gracias a Dios no se le ha reventado el brazo porque trato de que se fortalezcan bien de la forma en que usted puede aumentar de millas lanzando con pelota de softball es lanzando largo después de haber calentado bien o lanzando con dos pasos de línea y también lanzando para una malla este tipo de actividad con la pelota de softball le va a ayudar le va a ayudar bastante a aumentar de millas bueno mi gente hasta aquí fue el video de hoy espero que le haya gustado suscríbase active las notificaciones dele me gusta y comparta para que sigamos creciendo con la ayuda de Dios y todos los días trato de decirle que oren lean la biblia acérquense más a Dios confíen en Dios y confíen en ustedes mismos si usted no confía en usted nadie más lo hará por usted es decir que usted tiene que tener primero su confianza en Dios y luego en que usted va a hacer la cosa bien si usted no cree que usted puede hacer la cosa bien lamentablemente no se le va a dar porque usted no tendrá fe ni en Dios ni en usted mismo y la fe es algo muy importante para conquistar cualquier cosa por más difícil que usted vea la situación aunque usted vea personas mejores que usted nunca se tire por el suelo no se ponga más grande que nadie pero tampoco se ponga más bajito de la cuenta trate de dar siempre lo mejor de usted y tirar para adelante con la ayuda de Dios todo es posible que Dios los bendiga grandemente a todos